Hola, ¿qué tal? Muy buenas, esto es canal Viajeros Fisgones y en este vídeo tenemos una nueva colaboración, se han puesto en contacto con nosotros para que os presentemos el H-Dagway Cooper. Los que sois antiguos en el canal ya sabréis que no suelo aceptar ningún tipo de colaboración si no es que tenga alguna relación directa con el canal, con GPS o con deporte. Este es el caso, es un sistema de succión que ahora Oscar nos explicará y que nos va a venir muy bien para todos aquellos que hacemos deporte, corremos y tenemos algún tipo de molestias. Por eso creo que es interesante y lo he traído al canal. Apuntar que yo no tengo ningún tipo de comisión ni en ventas, ni si se vende menos, si se vende más, ni nada. Simplemente os lo presento porque creo que es una opción muy buena. Ahora lo vamos a abrir, vamos a ver qué lleva, vamos a ver qué funciones tiene, para qué sirve, veremos que se puede controlar desde la explicación y Oscar nos dará un pequeño repaso de todas las posibilidades que tiene este aparato. Oscar, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Sergio. Pues esto es muy sencillo, esto es una copa, es la típica copa milenaria de succión por fuego, pero hecha al día de hoy. Es un aparato multifuncional, masajeador inteligente y tiene varias opciones que ahora cuando lo abramos lo veremos. Perfecto, por ahora vamos a explicar lo primero, vamos a abrirlo a ver qué lleva. Venga, vamos por faena y vamos a ver qué nos trae este HDAway Cooper. Lo abrimos, que viene con su plastiquito, que siempre cuesta un montón abrirlo. Y aquí lo podemos ver, viene muy bien en su cajita. Lo primero que nos viene es un pequeño manual, cuatro cositas, cómo se monta, la aplicación, poco más. Y aquí lo tenemos, este es el aparatito, viene desmontado. Viene con tres filtros. Oscar, ¿para qué nos sirven los filtros? Importante, estos filtros que ahora veremos aquí en la copa, son para absorber la humedad porque es verano o estamos en casa, estamos en la oficina trabajando y no lo ponemos y sudamos. Sudamos y la condensación que se puede hacer dentro de la copa. Y esto es para absorber la humedad, con lo cual es recomendable cada cierto tiempo irlo cambiando. Bueno, nos trae también, aparte del aparato, que aquí lo estamos viendo, ahora veremos para qué sirven estos botones, nos viene, aquí se desmonta y aquí viene el filtro, como ha enseñado Oscar aquí también, y habrá que cambiarlo. Aquí vienen las luces que tiene función de luz roja. Luz roja es para que aplique calor a la zona. ¿Y para qué sirve eso, Oscar? Pues para la irrigación sanguínea, para la relajación muscular, incluso para regenerar el tejido humano, vamos. Vale, pues aquí vemos los tipos que trae de vasos, uno un poquito más grande que otro, depende de la zona donde debas aplicar, pues te va a servir otro. Aquí nos viene el cable para cargar, USB-C, ya están de moda, ya casi todos USB-C y USB-A para el ordenador. Nos viene una pequeña correa, que esto lo atamos aquí y lo podemos portar, y la copa más pequeña, como podemos ver. Esto es lo que nos trae. Aquí ahora sí, creo que nos va a caber todo, perfecto aquí. Esto lo vamos a poner en un lado. Manual, aparato, y aquí tenemos lo que son los vasos. Vale, pues nada, vamos a ver cómo tiene. ¿Cómo se monta esto? Muy fácil. Por ejemplo, vamos a utilizar este de aquí, que es el mediano. Esto se acopla aquí, pues rosca, muy sencillo. Y aquí tenemos los botones. Los botones, aquí lo estamos viendo. Tenemos, lo vamos a poner así. Los modos. Tiene cinco modos, ahora Oscar se lo va a poner y vamos a ver cómo funciona. Cinco tipos de intensidad también y la luz roja. ¿Y cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se cambian los modos? Bueno, Oscar. Pues mira, a ver si esta copa vale, que creo que sí. Va a ser que no. Vamos a tener que cambiar la copa por aquella pequeña. Venga. Porque, a ver, sí, ahora, ahora, a ver. Ahora cogido. Vémoslo. ¿Veis? Esto es un modo. Este es otro. Va funcionando la luz roja que va regenerando el tejido. Porque todo esto para las lesiones musculares es como el contrario de cuando te masajea alguien es hacia afuera en vez de hacia adentro. ¿Veis? Otra diferente. ¿Veis? Y bueno, y lo otro es la intensidad. Intensidad más fuerte. Veréis cómo absorbe más. Que esto depende a razón de la persona. Esto no se puede tener más de 20 minutos. Una persona grande, corpulenta, lo tiene de 15 a 20 minutos. Pero lo normal es de 5 a 10. Y bueno, son intensidades y diferentes masajes. Ahora estaría muy fuerte. ¿Veis? Está suavecita. Y me queda un modo. Que sería simplemente la absorción suave. Y con esto pues ya estaría todo. Hemos dicho también que tiene la función de poder controlarlo desde la aplicación. ¿Para qué sirve controlarlo desde la aplicación? Porque si tú te pones el aparato por la parte de la espalda, por la parte aquí en las cervicales, va muy bien para las cervicales, es muy difícil que tú le vayas dando los botones porque no los ves. Pues con la aplicación que ahora lo vamos a ver, es muy fácil poder controlarlo. ¿Cómo funciona la aplicación? Antes de explicar cómo funciona la aplicación, ¿algo que comentar? Un pequeño inciso. Si veis, esto es lo típico que se ven los deportistas, el color rojo. Pero no duele. No duele. ¿Veis que está un poquito marcado y tal? Así unos minutos, a razón de la intensidad que necesitéis, así lo ponéis y no pasa absolutamente nada. Se puede poner muy rojo como un morado, pero no duele ni pasa nada. Eso en cuestión de 15-20 minutos desaparece, así que no hay ningún problema. La única pega que de momento le hemos encontrado por poner un pequeño pero, el ruido. Sí que es posible que el ruido, si estás en un sitio tranquilo, a lo mejor leyendo o estás en un sitio que muy en silencio, bueno, el motorcito lógicamente se escucha un poco. Tampoco es nada exagerado, pero se escucha un pelín, que lo sepáis. No molesta, pero, insisto, se escucha un poco. Os voy a enseñar la aplicación. Vamos a ver cómo podemos emparejarlo. Va por Bluetooth. Tenemos que emparejarlo con nuestro teléfono y, a partir de ahí, controlar todos los modos, la intensidad, la luz roja y todo lo necesario que tiene el HDAway Cooper. Vamos allá. Lo primero que sale, tenemos que darle a Search, Buscar. Le damos a Buscar y ahora debería de encontrarlo. Ya no lo ha encontrado. Le puedes poner el nombre que tú quieras. Lo puedes cambiar y, si no, pues ya lo aceptamos. Como no tenemos más que uno, tampoco hay ningún problema. Y, a partir de aquí, pues, si ahora lo podemos ver, Oscar se lo va a volver a colocar. Y yo voy a ir cambiando intensidad y modos. Ahora se lo ha puesto. Yo aquí le aplico más intensidad. Aquí le cambio el modo. Si os fijáis, ha pegado un cambio. Ahora voy a coger el modo 4. Lo que hemos hablado de la luz roja. Se puede quitar con este botón. Ya no tiene luz roja. Lo activamos también desde la propia aplicación. Podemos ponerle el tiempo. Te lo quieres programar. Te lo has puesto en la espalda. Dices, mira, yo me lo quiero programar 5 minutos, por ejemplo. Sería lo coherente para probarlo la primera vez. Dejarlo 5 minutitos. Y, a razón de como lo veáis, así lo usáis. Le das al OK y, si os fijáis aquí, ya se nos han puesto los 5 minutos. Y nada más. La aplicación no tiene nada más. Lo justo va a ponerte el modo intensidad, luz roja o no, y ponerte un temporizador. Y yo creo que no nos dejamos nada, Oscar. Pues la verdad que no. Es un aparato que, insisto, va muy bien para los que hacemos deporte, para la fatiga muscular, para aquellas pequeñas molestias que podamos tener en el muslo, en los gemelos, pues tú esto te lo pones, te hace tu masajito, te va dando, te va dando, te aplica calor y va súper bien. Esperamos, por supuesto, no utilizarlo mucho, porque es contradictorio. Te lo estoy recomendando y prefiero no usarlo. ¿Por qué? Porque esto querrá decir que no tenemos lesiones y que podemos hacer nuestro deporte con total tranquilidad. Un pequeño inciso. Exactamente lo que dice Sergio. Vale para ponértelo en los muslos, en las nalgas, en cualquier parte de la espalda, en el abdomen, porque te has hecho daño haciendo abdominales. Se puede poner en cualquier sitio del cuerpo, para eso traes copas diferentes. Y nada, pues esto sería todo, así que espero que os sea de agrado el vídeo. Si no conocéis este sistema, pues que sepáis que es un sistema milenario, un sistema que ya se utilizaba hace más de 2.000 años. Hace más de 2.000 años, así que nada, Oscar, muchas gracias por haberte venido. Es un placer. Un fundador del canal, Oscar, acordaros, los que visteis los primeros vídeos, aquí lo tenemos, fundador del canal. Lo dicho, ya sabéis, suscribiros, darle like y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo, viajeros. Adiós.